Hola, mi nombre es Flor Martínez García y estudio actualmente la maestría en ciencias de ingeniería. Maestría en ciencias de ingeniería en el área de ingeniería estructural. Bueno, un poco de mi historia es que yo estudié la licenciatura en ingeniería civil en la región Fosarica-Tuxpan. Me desempeñé en esta área porque conocí al doctor Armando y posteriormente él me introdujo al área sísmica, lo cual me llamó mucho la atención y la cual desempeñé mi tesis de licenciatura. Posteriormente egresé de la facultad y me dediqué a trabajar por aproximadamente un año. Posteriormente a esto, recibí la noticia, la notificación de que la Universidad Veracruzana en la región Fosarica-Tuxpan ofrecía la maestría. Entonces me pareció una oportunidad muy buena y la verdad no dudé en inscribirme y gracias a Dios pues aquí estoy actualmente desarrollándome en esta área. Y pues bueno, también cuento con una beca con ACID, la cual es un apoyo muy grande y que estoy muy afortunada, me siento muy afortunada de tenerla, la verdad. Ha sido un apoyo muy bueno para mí. Soy foránea, tengo que viajar, entonces los recursos son muy indispensables en este caso y también para el área de investigación. Actualmente, no sé cuándo se produzca este video, pero del 1 al 4 de noviembre iremos a representar a la universidad en el Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. Estoy muy feliz y muy contenta, la verdad. Ya tuve una participación en licenciatura, el proceso y todo cómo se desarrolló, la verdad me gustó mucho y pues ahora tengo la experiencia de vivirlo desde otra perspectiva, ya siendo ingeniera y haciendo la maestría. La verdad estoy muy contenta y pues ya pronto se darán a conocer cómo fueron nuestras publicaciones y todo lo demás. Bueno, yo soy Flor, fue un gusto poder contarles un poco sobre mí. Hasta luego. Gracias por ver el video.